Hoy le hacemos una entrevista, bueno, al querido presidente y además fundador del grupo Sierra Blanca State. Y la verdad es que nos apetecía mucho, estamos en esta temporada en la cual se habla mucho del tema del lujo, de las nuevas promociones. Y realmente pues hoy vamos a hablar no solamente de eso, sino también vamos a hablar de la ayuda y lo solidaria que es Marbella y los empresarios también. Ellos van a patrocinar un evento, vamos a hablar un poquito de todo, vamos a aprovechar, porque no todos los días tenemos la ocasión de entrevistar a este gran empresario que es Pedro Rodríguez. Buenos días. Buenos días, Elena, ¿qué tal? Bueno, la verdad es que nosotros estamos encantados porque, bueno, Marbella es que tiene de todo. Hoy por hoy, bueno, pues de Marbella que era un pueblo que se dice minero y también de pescador sobre todo, pues como ha ido creciendo la ciudad. Y gracias también a los empresarios que han apostado, porque usted es manchego, apostó por Marbella en su día. Cuente un poquito cómo fue, cómo fueron esos comienzos de decir veo Marbella como un gran potencial y que hoy día vivimos aquí el lujo también. Lo estamos viendo en estos apartamentos tan bonitos como el que estamos hoy. Pues sí, soy manchego y orgulloso de mi tierra. Pero en realidad llego a Marbella después de vivir 20 años en Estados Unidos, en Nueva York. Y yo creo que decidimos venir a regresar a España y en particular a Marbella por varias razones. Yo creo que cuanto más conoces del mundo, en fin, diversos lugares, de los más atractivos que pueda haber, ya sea Miami, Dubái, Río de Janeiro, Hawái o cualquier lugar en China o en Japón. Cuanto más conoces, más y mejor te sientes por esta zona privilegiada, por su clima inicialmente, pero que hoy ofrece muchísimo más. Y es lo que hace que sea cada día más atractivo para la gente, no solo venir de vacaciones. Siempre mantengo que es más importante, en el caso de Marbella en particular, el turismo residencial. Es la gente que adquiere propiedades, que pasa cada vez más largas temporadas aquí. Y que son, sin lugar a duda, los claros responsables de que la economía de la ciudad siga funcionando 365 días al año. Yo creo que el mejor ejemplo lo tenemos en la época pasada y tristemente pasada de la pandemia. Y es que cuando no teníamos un solo turista en ninguno de los hoteles, porque estaban cerrados, los restaurantes, las tiendas, los empresarios y los profesionales seguían funcionando. Porque, afortunadamente, por esta enorme cantidad de gente que se ha establecido su residencia y que viven la mayor parte del año o todo el año en muchos casos. Feliz de ser parte de este sector que ha transformado la ciudad y la región. ¿Cómo ha sido esa transformación de lo que era el turismo vacacional a ser el turismo residencial? ¿Cómo ha sido ese? Bueno, yo creo, primero, que un lugar es atractivo cuando la gente pasa vacaciones. Y cuanto más se le conoce, hay destinos que son puramente vacacionales. ¿Por qué? Porque les faltan infraestructuras. Porque les faltan todos los ingredientes que hoy Marbella, la Costa del Sol de Málaga, ofrece. Como es escuelas, institutos, universidades, infraestructuras viarias, ferroviarias y aeroportuarias. Un aeropuerto que te sitúa en cualquier capital europea en hora y media o dos horas. Y yo creo que esto es fundamental. Hay una gran gastronomía. Hace muchos años, a los restaurantes que podías ir eran muy limitados en número y en menús o variedad gastronómica. Hoy es espectacular. Y yo creo que hay mucha gente que viene, primero, porque el clima es el mejor del mundo seguramente, y luego es un lugar ideal para vivir en donde hay gente de todo el mundo. Tenemos una comunidad muy internacional y muy agradable de pasar tiempo y de vivir aquí. Nosotros estamos felices y de que cada día venga más gente y esté ayudando a consolidar y transformar en el mejor de los sentidos Marbella y la Costa del Sol. La verdad es que no estamos viendo esa evolución. Y las redes sociales también han intervenido mucho. Hablábamos mucho del Internet, pero es que ahora llevamos más allá. Ahora se está hablando del metaverso y que realmente el sector inmobiliario también está vendiendo a través de lo virtual. Es muy curioso porque hemos asistido hace muy poquito a un tema muy interesante en la cual vemos esos premiados. Y ustedes han sido uno de los más votados. Bueno, gracias. Es verdad, nos han concedido, yo creo, que dos primeros premios y alguna otra mención. Agradecidos porque se reconoce que no solamente construyes, sino... Tratamos desde el día uno que llegamos a Marbella hace 35 años de hacer algo distinto y mejor a lo que existe. Eso es innovar. Yo creo que el mejor ejemplo que queda es Marbella-Sierra Blanca, que es la urbanización, que por su calidad de infraestructura y por lo que se ha convertido, la mejor urbanización de Marbella, ayuda a consolidar el prestigio de Marbella en este caso. Hablas de metaverso. Tenemos un grupo muy fuerte que no creo mencionar ahora que quiere que participemos con ellos en crear un centro europeo de metaverso y además participar incluso ofreciendo una serie de nuestras propiedades. Estamos negociando, no puedo avanzar mucho más, pero aunque soy de alguna manera, no escéptico, pero tengo mis dudas sobre el metaverso, queremos estar ahí, tenemos que estar ahí porque es algo que parece que se está extendiendo sorprendentemente a una cantidad de gente con un poder adquisitivo impresionante y nosotros vamos a estar ahí. Bueno, sí que es verdad que me pareció interesante. Ahí está, ¿no? Hay que mirar a ver que vaya pasando el tiempo y veamos los resultados, ¿no? Pero parece que sí, que es el futuro. Bien, vamos a hablar de otro tema muy interesante y es, bueno, Marbella es muy solidaria. Usted es una persona más solidaria, ha pasado por etapas, me imagino, también en la que la economía no era muy bollante y también hemos pasado al lujo de una cosa a otra. Aquí somos realmente solidarios. Vamos a tener un evento muy bonito el día 25 del mes de julio, este mes que estamos. Me gustaría que desarrolláramos en qué consiste, creo que lleva un nombre muy bonito, que es la luna, verbena de la luna. Verbena de la luna que organiza todos los años, Cáritas, y que yo desde luego invito a todos los que vean este programa vuestro, Elena, de que se animen y participen en esta cena solidaria porque íntegramente el importe de la cena es una donación a Cáritas que está desarrollando, como todos sabemos, una labor social y humanitaria extraordinaria y creo que merece nuestro apoyo. Cuando me propusieron participar, la verdad es que ya estábamos haciendo algo importante para los refugiados, pero la llamada de Cáritas es irresistible porque sabemos que ayudan a los más pobres, a los más necesitados, para hacerles sufrir menos, más agradable su vida cada día y en muchos casos sabemos que les ayudan a tratar de reorganizar su vida y creo que es importante facilitarles lo necesario para subsistir cada día, pero también ayudarles a que recuperen la ilusión por recuperar su vida social y económica y mejorarla si es posible. Yo creo que es una labor espectacular que me emociona pensar y que yo creo que todos y cada uno de nosotros, cuando nos es posible, en la medida que podamos, debemos colaborar con ellos. Cáritas, la verdad es que se mueve todo el año haciendo eventos, haciendo cosas, el mercadillo de Cáritas, quien no lo conoce, quien no ha participado en ese mercadillo de Cáritas, que reúne una cierta cantidad de no mucho y que no es suficiente para llevar alimentos y lo que necesitan personas que lo están pasando realmente mal. Entonces, esta cena, además, tiene un costo muy económico, diríamos, porque es algo que se lo puede permitir casi todo el mundo, ¿no? Bueno, vamos a hablar de los detalles. Bueno, efectivamente, el precio de la cena es solo 75 euros, que es prácticamente lo que te va a costar salir a cenar con unos amigos o en familia en cualquier restaurante. Por tanto, saber que al Sierra Blanca ser el patrocinador pagamos el importe de la cena y todo el importe que paga cada uno de los que asistan es una donación total y directa a Cáritas. Por lo tanto, les invitamos, es un precio muy razonable y es una buena ayuda para que sigan facilitando alimentos a aquellas personas que lo necesitan y, como decía, la ayuda para tratar de, si es posible, reconducirle su vida, recuperarlas desde el punto de vista personal y profesional, que mucha gente, por distintas circunstancias, tienen problemas. Yo creo que lo que hacen, de nuevo, no me cansaré de decir, que es genial, extraordinario. Yo creo que cada uno de nosotros con esa aportación es un granito de arena. Yo estoy también muy agradecido a toda la gente en Marbella y que en España, que me parece que son 63.500 voluntarios que dedican lo mejor de sí mismo, que es su tiempo, y mucho trabajo y mucho cariño a ayudar a esta gente. Debemos estar agradecidos de ellos. El próximo 25, anotaros, el próximo 25 de este mes de julio, que estamos en un sitio muy bonito, además de Marbella, que hay, además, mucho aparcamiento, no hay problema para aparcar, porque esta finca, Finca Malú, que es que era alabardero, es aquí, ¿no? Sí, siempre lo celebran ahí. Yo creo que Taberna del Alabardero se porta magníficamente. Ofrece esta cena en este lugar. Siempre es una magnífica cena y no hay problema de aparcamiento. La finca Mayur, que todo el mundo conoce, está en la entrada de Marbella hacia el norte. Yo creo que está indicado cómo llegar y, si no, aquellas personas que quieran ir y necesiten ayuda, seguro que nos pueden llamar, pueden llamar a Cáritas y les facilitarán las direcciones e instrucciones de cómo llegar. Y también para reservar entradas y reservar mesa, para más información y para reservas. Llevas razón porque yo quiero enviar este mensaje invitando a amigos que puedan asistir a la cena y también me gustaría indicar un teléfono de Cáritas donde puedan llamar para hacer las reservas correspondientes. Lo ponemos aquí en pantalla y así podéis llamar y hacer vuestra reserva y colaborar con una casa muy bonita, además de pasarlo bien, porque yo creo que es una de las últimas que se hizo, que había unas 400 personas, entre ellos había personas muy interesantes, actores incluso, que podemos hablar con ellos y hacernos una foto de recuerdo. O sea, que va a ser seguro, precioso e inolvidable. Bueno, antes de irme, yo estoy aquí en un sitio muy bonito, que estoy admirada y me siento aquí súper a gusto. Bueno, y aquí están las oficinas de Tierra Blanca State. Las oficinas están en construcción y hemos pedido la decoración a un agente especial que tienen una experiencia, un gusto exquisito. Son gallegos, es una empresa gallega que decora todas las cientos y no miles de oficinas de Amancio Ortega o de Inditex en el mundo. Les conocí en Miami, estaban trabajando en una torre espectacular y les hemos contratado para especialmente decorar nuestra oficina. Nuestra oficina queremos que desde el primer momento en la que entras puedas percibir que entras sí en un lugar de lujo, como si fuese una villa espectacular o un apartamento de superlujo. Ese es el ambiente que queremos crear porque es lo que construimos, lo que vendemos y lo que la gente queremos que perciba desde el instante mismo en que entra a la oficina. Lo que si es aposta por un turismo de calidad y eso beneficia a todo restaurante, a todos los negocios. No hay la menor duda de que fuera de clasismo el turismo de calidad es fundamental para Marbella. El turismo de calidad residencial es de nuevo el que crea por sí mismo puestos de trabajo, miles de puestos de trabajo. Siempre he dicho que más del 60% de todos los empleos directos o indirectos de Marbella, pero también de Estepona o de Benavis o de la Costa del Sol en general, los produce el turismo residencial. Esperemos que la nueva administración de la Junta de Andalucía le preste la atención que merece este sector porque social y económicamente aporta muchísimo. La verdad es que es así y es la realidad. Bueno, pues estamos encantados. Ya lo sabe que no me iría de aquí, estaría todo el día hablando con usted porque tiene siempre muchas cosas que contar y muy interesante todas ellas. Le doy la enhorabuena por su etapa en este sector que ahora también con sus hijos, que lo están haciendo también muy bien. Hemos ido siempre a la presentación de la primera piedra donde se va a construir y ya luego cuando lo hemos construido parecemos que se había sacado la varita mágica y ahí está. Pero es a través de mucho esfuerzo. Muchísimas gracias. Y bueno, nos vemos próximamente. Seguro que nos veremos por Marbella y también en estos conciertos que también vosotros estén como socios y que nos hacéis disfrutar. Para el despedirme lo que quisiera decirles es que les esperamos ver en la cena benéfica de Cáritas el próximo día 25. Gracias, Elena. Muchas gracias. Buen día. Gracias.